En todos los momentos que vivo junto a ti Son recuerdos simbolables que están ya dentro de mí Ahora estoy aquí pensando solo en ti En cómo colgar el tiempo para que no tenga fin Hago todo lo que puedo para verte sonreír Hago todo lo que puedo para verte sonreír Te noto solo esta pasión de yo Que esclavo de nosotros no me da resistir Porque yo soy tú, tú que sé Como yo creo nuestros sueños y vamos a compartir Dice que este año junto a ti ha sido el año para mí Ha sido la parte de mi vida y que lo tengo que abrir Dice que este año junto a ti ha sido el año para mí Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Dice que este año junto a ti ha sido el año para mí Solamente tú y yo pudimos descubrir Un universo paralelo con la toca de en Cristo Estamos tú y yo con estas reformas Este es tu sitio imaginario donde yo quiero ir Y es que este año junto a ti ha sido el año para mí Y es que este año junto a ti ha sido el año para mí Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Y es que este año junto a ti ha sido el año para mí Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Y es que este año junto a ti ha sido el año para mí Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir Más importante de mi vida y que lo tengo que abrir No creo que a ti te expriste Ánimo junto a ti ha sido el aire para mí No has importado el de mi vida Te pido por favor Que esta canción se pueda repetir